Padres de familia, amigos, profesores despidieron anoche al equipo masculino del Liceo Unesco que debutará este jueves 3 de octubre en los Juegos Estudiantiles Centroamericanos que se realizan en El Salvador. Este centro educativo de Pérez Celedón es representante de Costa Rica en el fútbol masculino para estas justas. Y estas imágenes corresponden al arribo de la delegación generaleña la mañana de este miércoles a la Villa Enzuelo, Cuscatleco. Como delegado del fútbol masculino y femenino viajó el generaleño Robert Arias, quien es el asesor de educación física en la regional del MEP de nuestro cantón. Delegado de parte del ICODER en los Juegos Centroamericanos Estudiantiles que se llevarán a cabo en El Salvador y específicamente delegado de la parte de fútbol. Entonces en este caso iría también acompañando al Liceo Unesco como al Colegio Zamagú de Heredia, que fue el campeón nacional en femenino. Bueno, es una experiencia, un aprendizaje más y esperemos poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Principalmente con lo que conlleva a ser delegado es mucha coordinación, mucha logística. El Liceo Unesco debutará este jueves a las 10.15 de la mañana contra Belice.